La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. 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 Por lo tanto, tiene que volver a hacer su propio trabajo para protegerse a sí mismo. Y otro que sobre todo tenemos que reconocer muy claramente que hay una enorme carencia institucional para investigar lo que verdaderamente sucedió con los 43 muchachos. En realidad 43 fueron desaparecidos en esa noche a través de Iguala de 2014. Pero sobre todo tenemos que exigir a las autoridades que cumplan su cometido que se abra una investigación de fondo, que se entienda que no es posible inventar casos sin una investigación, que no se trata de resolver políticamente las cosas. Tenemos que comprender que los problemas que se dieron esta noche trascienden con mucho el marco criminal o criminológico al que se le quiere reducir el episodio. Yo creo que es un asunto tremendamente complejo que implica niveles socioculturales, políticos y geopolíticos. Y tenemos que entenderlos aquí. No es posible que tengamos una mentalidad estrictamente de nota roja o criminal para ver este fenómeno. Me opongo a eso, sobre todo por la memoria de los muchachos que fueron desaparecidos. El futuro lo vamos a construir, y sobre todo los jóvenes. Pero si la situación la viéramos a partir de las premisas que están ahora, México no tiene futuro. Ni estos jóvenes, ni nadie, nosotros tenemos futuro. Si seguimos en esa línea, no hay ningún futuro, pero tenemos que construirlo entre nosotros. Con la denuncia, con la crítica, con el conocimiento, con la información y con la creatividad y la imaginación, sobre todo de nuevas generaciones. Gracias.